Dios te hizo valle y tu gente te hizo grande. Cocineros bolivianos, viajamos 240 kilómetros para venir a buscar el asadito Valle Grandino más rico. Hoy vamos a conocer a la señora Anita, que hace los mejores de todo el valle. Son las 4 de la mañana, madrugada fresquita, estamos listos para aprender cómo se prepara el tradicional asadito colorado. Doña Anita, ¿cómo le va? ¿Qué milagro que está por acá? Buen día, ¿cómo estás? Permiso. Siga nomás. Me va a enseñar Doña Anita a hacer los asaditos, pues. Muy bien. Los famosos. Los famosos asados. Sí. Enseguida vamos a probar de todo acá. ¿Qué está haciendo ahora? Estoy haciendo el asadito rojo. Muy bien. Llegamos justito, miren. Justo, ayudad. Están sacando la manteca, el asadito está listo, ahora lo van a sazonar. Esa paila de bronce, esa paila de bronce, así de grueso. Esto es único. Doña Anita, ¿hierba buena? Sí. A ver, el aroma. Mmm, eso es lo especial de esto, ¿no? Eso. Eso. Ahora solamente se va a fritar y le echamos la papa. Ah, muy bueno. Y la papa ahí agarra todo su saborcito también, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Qué más vamos a hacer? El enrollado, pues, vamos a hacer ahorita. ¿Lo va a destapar? Lo voy a destapar. Uy, mirá qué bueno está esto. Por favor. Yo ya probé esto. Vos no tenés idea de lo que es. Esto se empezó desde ayer en la tarde, hicieron todo el arrollado, lo cosieron por cuatro horas y después se lo deja apretado toda la noche para que tenga esta consistencia. Cantemos, bailemos. Esto, mirá el privilegio que tengo. Recién hecho y lo voy a probar. El grupo de alubios de Rocha Alegría Sírvase. Bueno. A ver si... Muchas gracias. De un bocado. Doña Anita lleva hasta el Mercado Central su delicioso asadito colorado, que vende hace más de 40 años. Gracias por venir a visitarme. Ya. Gracias a usted por abrirnos la puerta de su casa. Muy bien. ¿Le puedo dar un besito? Sí. Nos vemos, cocineros. Mi Valle Grande, tierra querida de alegría sin igual. ¡Bien!